Propicios días, amigos de Vandal, hola a todos una vez más, soy Sol González y hoy vengo a hablaros de un proyecto bastante singular que comenzó su vida en Kickstarter y que llega a la plataforma de acceso anticipado de Steam. Os hablamos de Chernobylite, un juego que está basado en un futuro alternativo a la catástrofe de Chernobyl, esa catástrofe nuclear que ocurrió en el año 1986. No voy a dar más rodeos y comenzamos con este gameplay comentado. Hemos podido probar la versión de Early Access de Chernobylite durante unas 8 horas aproximadamente, en la que el juego nos ha descubierto tanto sus buenas ideas como algunos aspectos que deben mejorar de cara a su versión final y sobre todo de forma bastante más urgente durante las primeras semanas de este acceso anticipado. No vamos a entrar demasiado en el tema del argumento, más allá de lo que sabéis, que está ambientado en un universo alternativo de ciencia ficción tras la catástrofe de Chernobyl y de que encarnamos el papel de uno de los científicos que estuvo allí durante la catástrofe y que ahora buscará a su mujer, a su esposa, llamada Tatiana. La historia tiene un argumento bastante interesante, con muchos misterios, algunos giros y cosas que nos hacen seguir jugando al título y que a nosotros nos han enganchado bastante y que tienen pinta de ser bastante interesantes. Más allá de esto, vamos a hablar ahora del gameplay del juego, de lo que nos ofrece el título a nivel jugable, que es un juego que mezcla ideas de exploración, supervivencia, infiltración, terror y acción. Durante la partida hemos ido explorando los alrededores de la central nuclear de Chernobyl y algo muy importante que aprendimos desde el minuto 1 es que recolectar todo lo que veamos será crucial si queremos sobrevivir, ya que las hierbas, los trozos de chatarra, los componentes electrónicos que vamos consiguiendo a medida que exploramos las zonas nos sirven para fabricar armas, alimentos y todo tipo de útiles que nos serán fundamentales para llevar a cabo las diferentes misiones que afrontaremos durante esta nueva versión del juego en Early Access. Otro factor fundamental de Chernobylite será la infiltración. Como os decimos, encarnamos el papel de uno de los científicos que estuvo presente en la catástrofe nuclear y como científico no es demasiado hábil en el manejo de las armas. Esto lo notaremos enseguida cuando intentamos apuntar y el punto de mira se nos va desviando poco a poco porque no estamos controlando a alguien que sea un experto con una pistola o con un fusil. Por ello, lo mejor es permanecer oculto de la vista al enemigo, tanto si es un humano como si es uno de los monstruos que se han creado por culpa de la catástrofe nuclear, e ir sigilosamente hacia el punto que queramos explorar o hacia nuestro objetivo intentando no entrar en combate donde tenemos todas las de perder. Durante las primeras horas de juego esta inferioridad y algunos mecanismos que utiliza Chernobylite para mantener la tensión, además de algunos guiños de terror, hacen que estemos bastante metidos en la partida y que tengamos una sensación de tensión casi constante. El problema es que cuando vamos ganando experiencia con el juego y vamos viendo donde realmente llega la inteligencia del enemigo, todas estas sensaciones se diluyen como el azúcar en el café, ya que la I enemiga es bastante pobre y crea situaciones que nos sacan completamente de la experiencia jugable. Por ejemplo, los enemigos no nos verán a no ser que estemos casi justo delante de sus narices, pudiendo acercarnos con facilidad tanto por los laterales como por la espalda y eliminarlos de forma sencilla con un remate sigiloso estrangulándolos, que contrasta bastante con la poca experiencia que en principio tiene nuestro protagonista en combate. Si no es experto en combate, ¿cómo demonios puede eliminar tan fácilmente a los enemigos sin hacer ruido? Además, otro detalle que no nos ha gustado en cuanto a la IA es que cuando nos detecta un enemigo automáticamente, todos saben la posición exacta en la que estamos. Esto combinado con que no hacen ningún tipo de estrategia para rodearnos y emboscarnos, nos saca tan bien de la partida como os hemos dicho antes. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que si nos detecta un enemigo, vendrán todos en fila india hacia nuestra posición, lo que hará que sea sencillo eliminarlos o huir de ellos avanzando hacia alguno de los extremos del mapa. Mejor hiladas están las mecánicas en la base de operaciones en la que tendremos que construir bancos de herramientas e incluso huertos para poder alimentarnos y para fabricar armas u otros utensilios que nos serán importantes durante la partida. En la base también gestionaremos las misiones y a los aliados, gente que se uniera a nuestra causa y que la podremos mandar a hacer diversas misiones como conseguir unos documentos o conseguir incluso nuevos materiales para la base de operaciones. Si pasamos al apartado técnico del juego, The Fan 51 ha utilizado Unreal Engine 4 para el desarrollo del título. Este motor ofrece un aspecto visual muy bueno, pero también hay que ser muy fino para optimizarlo y que no dé problemas de rendimiento. Problemas que por desgracia están presentes en Chernobylite, que tiene continuos bugs gráficos y que también cuenta un rendimiento bastante irregular con algunas bajadas de FPS bastante importantes, sobre todo cuando llueve o cuando empiezan los disparos y la parte con más acción o con más partículas en pantalla en el juego. Nosotros hemos podido jugar la mayor parte del tiempo en Ultra y a 60 FPS, aunque nos hemos encontrado muchos bajones de cuadros por segundo y también unos cuantos bugs como atravesar paredes, elementos que flotan en pantalla y otros detalles. Para jugarlo hemos utilizado un ordenador con una NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, un procesador Intel Core i7-7700K, 16 GB de RAM y una unidad de almacenamiento SSD, por lo que en principio no deberíamos de haber tenido casi ningún problema. En cuanto al trabajo del sonido, tanto la localización del audio como la música son muy buenas en cuanto a calidad, pero también nos hemos encontrado un montón de problemas de sonido, como sonidos que desaparecen, música que desaparece de forma súbita, e incluso diálogos que no se oyen pero que se ven en los subtítulos. Para ir cerrando este gameplay comentado, Chernobylite nos ha gustado en lo que a su propuesta se refiere, con dosis de terror, dosis de sigilo, supervivencia y algunas buenas ideas que creemos que son muy interesantes para el proyecto y que pueden ponerle como un sucesor del mítico Stalker. Sin embargo, la IA enemiga nos ha sacado completamente de la partida y los numerosos bugs tanto de vídeo como de audio hacen que el estudio vaya a tener que trabajar muy duro, sobre todo durante las primeras semanas en el acceso anticipado al Steam, para mejorar o corregir todos estos errores y ofrecernos la mejor experiencia posible. Esto es todo, amigos de Vandal, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad darle a like, suscribiros a nuestro canal de YouTube y nada, activad la campanita para que se os recuerde o se os notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Muchas gracias por vuestra confianza y a jugar sin parar a lo que os dé la gana. Un abrazo a todos, chao chao.